Hola como estas, si yo ya tengo todo listo el día de hoy, voy a mirar tu piel, voy a mirar en que condiciones esta y listo pues vamos a empezar Dale, bueno, antes de empezar todo esto es necesario tomarte pues tu temperatura porque lo que pasa es que ya sabes pues por todo esto del coronavirus y todo esto pues es necesario Así que no te preocupes que igual esto no te va a doler absolutamente nada Bueno pues vamos a prenderlo Vale pues solo es acá en la frente y listo, déjame ver Ok perfecto Bueno pues déjame apagarlo Ya te tomé la temperatura y está todo bien Bueno lo primero que vamos a hacer es ver que tal está tu cara Si, ok, bueno Entonces, bueno tienes un poquito de maquillaje Así que lo primero es eso, quitarte el maquillaje Ok, ok Has tenido problemas con granitos Ok, vale, vale, listo Bueno pues lo primero que voy a hacer es que con estos Pañuelitos Pañuelitos Te voy a quitar un poquito de maquillaje A ver, yo por lo general utilizo dos tipos de pomitos por así decirlo Que tengo estos que básicamente son pañuelitos de bebé Entonces que pasa Que tengo los pañuelitos de bebé O tengo estos que están aquí Pero siéntote sincera me gustan más los pañuelitos Humedos porque siento que Quitan más como No sé, como el mugre que recoge tu piel Y toda esta cosa Lo que pasa es que ya sabes pues por problemas de contaminación y todo esto pues Hay como mucha tierra afuera y la piel recoge todo esto Bueno pues Voy a sacar uno Y te voy a limpiar la carita Bueno No es solo utilizar el pañuelito pues porque no es suficiente Es algo que te tengo que decir O sea Si tú quieres hacer una piel bonita Una piel coreana Una piel así de porcelana Literal Así súper bonita Pues es súper importante que te quites el maquillaje Porque si no te quitas el maquillaje pues la misma va a dar Sin importar pues todo lo que hagas Si no te quitas el maquillaje tu piel se va a morir Entonces pues lo que yo hago es que con estas toallitas Y este removedor Pues entonces yo te limpio Tu carita Entonces como te digo lo primero es que con esta toallita Te voy a limpiar Tu carita Entonces voy a aplicar un poquito De esta toallita En la toallita Bueno Y una vez que ya está La toallita Una vez que tenga ya la toallita lista Pues lo único que voy a hacer es limpiar De toda la carita Y lo único que tienes que hacer pues es simplemente cerrar tus ojitos Y relajarte Listo Bueno pues aquí vamos Listo 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 Por aquí por los ojitos Y O aquí abajito En tus labios Listo, ya está Sí, es que como te digo O sea, la piel recoge mucha mucha tierra A veces no creemos Pero sí, la verdad es que sí Y debo decirte que bueno Esto, solo limpiarte con un pañuelito Y con el agua micelar Pues no te va a quitar Todo lo que te digo que recuéramos Cuando salimos Y exponemos nuestra piel Porque este es otro error Que cometemos mucho Yo también antes cometía Como este error O sea, yo decía bueno Con un pañuelito Me limpio la cara y ya está Pero no Es muy, muy, muy importante Que Pues limpiemos Bastante, bastante bien Nuestra carita Y pues para eso También vamos a necesitar De lavarla Entonces por favor Si no quieres Que te salgan granitos O como un acné muy fuerte Y pues Quieres proteger tu piel Para que no tengas Como estas imperfecciones Pues Es eso Cuidarte tu piel Bueno Lo siguiente que voy a hacer Es que te voy a aplicar Esta espumita Y esto es para que tu piel Quede 100% Por así decirlo Limpia Limpia Listo Bueno entonces Voy a aplicarte Esto en tu carita Y esto es como un acné Y esto es para que no te hagas Y esto es para que no te hagas Y esto es para que no te haya aquí todos los círculos círculos listo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar la carita ya que te lavaste la carita bueno pues vamos a empezar con el tratamiento a ver espérame un segundo a ver a ver déjame y te voy a limpiar un poquitico más los ojos porque como también los tenías delineados pues te queda un poquito como de maquillaje como la pesadina y esto que es más difícil de quitar para eso voy a utilizar este copito voy a utilizar este copito con un poquito del removedor a ver entonces simplemente te voy a lasparas así y tú y tú perfecto listo ya no tienes más maquillaje Ahora sí, tu cara está Súper, súper limpia Sí, es que es cuestión de que te cuides La pielcita De que te laves De que no te dé flojera, de que no te dé pereza Sí Bueno, a ver Veo que tienes un poquitico De acné En esta parte de acá Te voy a sacar Ese granito que tienes ahí Bueno, ni siquiera es como granito Es más como unas esminillitas Bueno, pues entonces Te voy a sacar ese esminillito que tienes ahí Vale, no te va a doler nada Igual si tienes Solo como dos o tres Así que no te preocupes Yo voy a hacerte Súper, súper suavecito Para que no Te duele, ok Y ahora te lo veo Listo ¿Ves que no te dolió? Te dije No te va a doler Bueno Lo siguiente que vamos a hacer es Utilizar Esto que está aquí Para quitar los puntitos De la nariz Puedes ver Entonces Mira, literal Es un parchecito Que te pones así En la nariz Y luego te saca Todas las esminillitas Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Vamos a pegártelo En la nariz Aquí Listo A ver A ver Déjame ver Cómo te queda Listo Listo Ahora Para que se adhiera Más a la piel Tenemos que aplicarle Un poquito De agua Así que a ver Por acá Listo Listo A ver Déjame ver Perfecto Ahora te lo voy a quitar A ver Listo Listo Ok Si Listo Está Bueno Lo siguiente Que te voy a poner Es esta Mascarilla Que está Aquí Listo S Bueno pues Este que está aquí Es la parte De abajo O sea como la parte de aquí Huele súper rico Entonces Bueno este que está afuera Lo plantea Y esto tiene que ir Adentro entonces déjame Y déjame Esto por aquí A ver Dame un segundito Para que te lo pueda poner bien Listo Ahora sí Y esto que está aquí Es la parte Diario Esto que está aquí Entonces te la voy a poner A ver Te la voy a quitar Ok La segunda parte Aquí está Lista Ok Listo Bueno Ya que te apliqué Y pues Todo eso Ahora Voy a aplicarte como Otra Mascarilla Pero pues Este es como Un poquito Especial Bueno Tengo dos En realidad Tengo esta De Shrek Y tengo esta De Fiona Pero hoy Te voy a aplicar La de Shrek La de Shrek La de Shrek La de Shrek huele muy rico huele como a menta y te la voy a poner con este copito creo que a los copitos en algunos voy a hacer las de seri y sapos entonces voy a aplicar de la pistola en tu ojo a tu carita listo tienes que dejar que se seque un poquito y ya listo a ver digamos que se seque y te lo limpio a ver déjame ver listo ya esta seca ahora te la voy a remover listo ya esta vale pues esta quedando muy lindo tu piel ahora lo siguiente es que te voy a hacer como un masaje en tu cara es muy importante como a veces hacerte pasadas en la cara para que tu piel este como mejor y se vea mejor bueno en lo personal me gustan dos cositas este palito que esta aca para pasártelo así esto es como un rodillito esto es como un rodillito listo listo y lo siguiente que te voy a pasar es esta piedrita de verdad te recomiendo que la compres muy buena la verdad estos días muchas personas muchas personas famosas la utilizan así que yo dije como bueno pues tal vez sea buena para mi tienda pero pues primero la probé y excelente me encantó osea de verdad sientes que cuando osea cuando te la pasas así por tu cara como que sientes que literal te sube la piel te sube todo lo que se ha caído y con esto que esta aqui con este producto que se llama An Angel Aqua pues vamos a aplicar aqui y ya que este asi lo vamos a esparcir en la piedra listo y ahora voy a aplicarte asi que en la cara no te voy a hablar pues como te digo es un masaje de pronto puedes sentir que te hago como un poquito de fuerza pero pues es super normal asi que no te preocupes es super relajante verdad? si ya si a ver y por aqui vamos a subir tu piel para que te veas mucho mejor y listo ok vale pues ya que terminamos con esta piedrita este es un serum que me encanta este es un serum que me encanta mucho este es un serum que me encanta que me encanta que me encanta te lo voy a aplicar te lo voy a aplicar y te lo voy a distribuir te lo voy a aplicar por toda tu careta tu careta tu careta tu careta tu careta tu careta que tal se siente super feliz de verdad de verdad a mi me gusta muchisimo muchisimo es muy bueno y me da la piel super 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 linda a ti tambien te la va a dejar hermosa bueno y ahora te voy a aplicar dos cositas mas bueno pues te voy a aplicar esta crema que es para prevenir el acne si pues es que como antes saque algunas granitas esta parte de aca pues es mejor que te los tape con esto para prevenir que salgan de nuevo y 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 ya esta bueno y lo ultimo 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 que te voy a hacer el dia de hoy es aplicarte te voy a aplicar este balsamo en tus labios y 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 definitivamente lo voy a hacer muchas gracias por ver este video si pueden darle like y suscribirse al canal pues me ayudan un montón para seguir haciendo estos videos de verdad les espero hacer otro video pronto y leer sus comentarios ok y